Se procedió a estabilizar, se está haciendo ya el primer asentamiento del espaldón izquierdo del ingreso por el espaldón izquierdo de la vía. Se está estabilizando, se está haciendo un corte para quitar carga y proceder a continuar todo hasta la altura del cubeto. Y proceder a hacer este mismo procedimiento para estabilizar y poder este espaldón compactarlo. Este corte que se está haciendo es sobre la parte del relleno donde se han hecho los asentamientos y seguir procediendo en toda la plataforma a hacer el mismo procedimiento para poder estabilizar este relleno. Entonces esto les comunico y para que sepan qué es lo que se está haciendo por medio de este teléfono del compañero y esperar cualquier noticia durante el laxo del día. Gracias. 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 Gracias.